Los golpistas libios afinan detalles para controlar la localidad de Sirte, ubicada a unos 400 kilómetros de Trípoli, la capital del país norafricano. Los sublevados hicieron una pausa este viernes para reorganizar y dirigirse a la zona. Sirte se mantiene bajo el control de los leales a Muammar al-Gaddafi. El autoproclamado Consejo Nacional de Transición Libio afirma que lanzará una ofensiva sobre Sirte y Benigualid este fin de semana.